Hace un tiempito y acelerado por la pandemia, el consumidor es mucho más consciente de los alimentos que elige, que consume. Son mucho más exigentes en cuanto al perfil nutricional y en cuanto a la etiqueta. Buscan etiquetas más limpias, procesos más naturales y en particular lo que son los alimentos de base vegetal, hay una ola en crecimiento en donde el desafío está en poder brindar nuevos alimentos basados en plantas pero que también cumplan el objetivo del sabor, el gusto, que sean muchas veces similares a lo que ya conoce el consumidor. Este es el punto de partida para poder empezar a probar justamente los microorganismos estudiados e identificados por el grupo de INTA y nosotros desde la empresa empezar a probar si funcionan ahora en matrices vegetales. Esto es un proceso, es un proyecto a un año y medio en donde vamos a tener justamente resultados parciales, vamos a estudiar cómo se comportan estos microorganismos y si el proyecto es exitoso, que así queremos que sea, poder comercializar estos cultivos mezclando matrices y estudiando cómo se comportan estas bacterias. Nosotros actualmente en la empresa también hemos aislado e identificado algunas bacterias lácticas y estamos en proceso de desarrollo con un objetivo en particular, buscar starters de cultivo que son iniciadores de fermentación para poder utilizarlo en alimentos similares al yogur pero de base vegetal. Entonces las cepas de INTA se incorporarían ese objetivo a un proyecto que ya venimos desarrollando buscando mejor flavor y textura de alimentos simil yogur pero sin lácteos. La vinculación tecnológica con instituciones científicas como INTA es fundamental para el éxito de las empresas de las startups o las empresas nacientes porque hay parte que lo hace la empresa pero hay parte muy importante en donde la generación del conocimiento es el valor agregado de este tipo de empresa. Nosotros ya hace bastantes años estamos trabajando dentro del grupo de agregado de valor de agroindustria acá en el área de microbiología en el aislamiento y caracterización de bacterias lácticas estas aisladas de sobre todo de la zona de amblayo tomamos como matrices el queso la leche caprina y el cuajo caprino para el aislamiento de las bacterias lácticas y así llegamos a tener un pool interesante de bacterias lácticas todas seleccionadas por potencial tecnológico. La empresa se acerca a INTA con la idea de ellos poder analizar estas bacterias realizarles nuevos estudios seguramente diferentes a los que nosotros hicimos para poder aplicarlos en matrices alimentarias que les interesa elaborar a la empresa ellos conocen de que nosotros hicimos este estudio del potencial tecnológico que podían tener estas cepas por las publicaciones que hicimos y a partir de ahí se interesaron para que podamos aportarles y ellos trabajar por un periodo determinado con las cepas ver si les son útiles a sus matrices hoy es un fin de ciencia diríamos de estudio y posteriormente bueno si les sería útil podríamos podrían utilizar en sus alimentos para para algo comercial